A new world, it's a brave new world Brave new world Rapper 212 El profesor me dijo que no hay nada de que preocuparse ¿Por qué aún no eres capaz de comprenderlo? Yo perdí otra vez Mañana saldrá a la venta el juego que te comenté Será el mejor juego que jamás hayamos conocido Se abrevia como Sao Oye, ¿qué tal si lo jugamos? Sword Art Online El primer juego de inmersión total en un mundo de realidad virtual Esto es un mundo dentro de un juego Explora un mundo exterior dentro de un espacio virtual Sao, no es un simple juego Nuestras vidas corren peligro Ya no podrán revivir a nadie dentro del juego Si su vida llega a cero Desaparecerán de este mundo Su cerebro será fundido por el Neon Gear Y tendrá una muerte sin olor Hay que apresurarnos ¿Eres tú, Mizumi? No lo comprendo ¿Qué está pasando? No puedo creer que existe un juego así Asuna No entiendo nada de este maldito juego ni lo que está pasando Ya déjame en paz Asuna No permitiré que algo malo te pase Kirito, ese es tu nombre Quiero volver a casa No tengo razón por la cual luchar Pero yo decidiré dónde morir ¡Mita! Te volverás más fuerte Así que para terminar este juego Debes superarte a ti misma y terminarlo Este juego Este mundo no me hará caer ¡Mira!